¡Bravo! ¡Bravo! Quería pedir un aplauso para Patito. Sí, sí, para ella, ¿eh? Para Patricia Castro. La que todos creímos que era la chica más buena y más dulce del mundo. ¿Cómo nos equivocamos, no? Por eso pide un aplauso. Porque nos hizo creer a todos que ella era un angelito. Pero ojo, chicos, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque ese angelito, en realidad, es un demonio. Un demonio malvado. ¿Y saben qué? Parece buena, pero solo lo parece. Pero la verdad, es que es la peor de todas. Patricia Castro, sos la peor persona del mundo. ¿Vos no me podés decir eso? Claro que puedo, porque vos a mí me engañaste. Me hiciste creer que eras la mejor persona del mundo. Y mentira eso, Patito, mentira. Son malas, son malas. Mati, pará, la cortana, ya fue suficiente. No es suficiente, Santiago. Yo no quiero que a nadie le pase lo que me pasa a mí. Porque yo me enamoré de Patito. Y ella me traicionó. Vos me traicionaste a mí, Matías. Sé que no tenés derecho a decirme todo lo que me estás diciendo ahora. Yo lo único mal que te hice fue dejar de quererte, dejar de confiar en vos. Pero eso fue por tu culpa, porque empezaste a salir con otra chica. Eso es verdad. Así que ahora no vengas a ver clases de moral. Porque el que andaba por los pasillos me supiéndose con Lina fuiste vos. Sí, me parece que te estás olvidando de esa partecita, ¿viste? Los hombres son todos iguales. Siempre se olvidan de lo que les conviene. Pará, Pato, ven. Pato. Me parece que se te fue un poco a la vano esta vez, Matías. No me pude contener, Santi, no me pude contener.